Los jugadores del baloncesto Sevilla, Ondrej Balvin y Berni Rodríguez, junto con el responsable de relaciones institucionales del club hispalense Raúl Pérez, participaron este miércoles en un encuentro con integrantes de las diferentes categorías del club deportivo gines de baloncesto, una cita en la que los pequeños pudieron conocer de cerca a algunos de sus ídolos. En total, unos 150 niños participaron en la jornada que tuvo lugar en el pabellón cubierto y en la que los jugadores profesionales hablaron sobre la estrecha colaboración que vienen manteniendo ambos clubes. Los representantes del baloncesto Sevilla se mostraron en todo momento, especialmente cercanos a los pequeños, contestando sus preguntas, firmando autógrafos y haciéndose fotografías en una tarde que los jóvenes jugadores de Ginés no olvidarán fácilmente.